Venga, Curve, última stage. 40 gemitas. ¿Cómo las saco? Tienes que ponerte... Gustavo... ¡Dios! Aquí es cuando entra el equipo raro. Incluso se puede hacer con equipo aún más divertido que es ponerte R's. Porque tienen como por 30 stats o algo así. Pero con ese R's que tengas más o menos subidos te lo pasa. ¿Y tienen por 30 stats? Porque sí. No sé, tiene una barbaridad. Luego cuando entres, mantén pulsado y verás los stats que tienen. No tiene sentido. Aquí yo he puesto Jericho azul. Vale, esa la tengo subidita. Así que bien. ¿Dónde estás, mi niña? Y el Eren azul. Vale, lo tengo subidito. Perfecto. Y detrás la Elizabeth Tabernera. Pero bueno, que no sale. Es solo para tener su hosteinidad. Vale, perfecto. Muchas gracias por los follow, gente. Lo agradezco mucho. La Elizabeth Tabernera, que no sé si la tengo con Supera Winky. Lo tengo. Y a la Jericho yo le he puesto el Tarmiel, por si acaso. Es la única que le bajaba en la vida. Mi Tarmiel va a Pochito, pero se lo pongo si me lo dices. Va con Supera Winky flojo. ¿No has comprado skins al Tricabezas? No. Yo, por razones obvias, se las tenía que haber comprado. Me ha pasado a Meliodas con los Vayne 1 de 6. Jodeos, igual es inteligencia gana. Ahora qué. Venga, ahora la segunda stage track. Vale, aquí era ponerle el de King, si no recuerdo mal. Buah, para encontrar esto. Yo pondría, pon ataque-defensa, ¿eh? Sí, 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 pero que me refiero... Que era el de King, si no recuerdo mal. Este. El que le tenía puesto, porque no quiero romperme más equipamientos. Vale. Ataque-defensa a todos. Sí, es que ya verás que no... O sea, tienes mucha vida. O sea, el King enemigo te pega y su ulti pega como 200k, pero es que no es ni media vida tuya. Maravilloso. O sea, esto es lo mismo. Si entras con un equipo de ORs con... Te comes un rabo enorme. O sea, ni lo he probado, pero yo entiendo que te vas... O sea, te desinstalas fuego. Vale. ¡Pum, por allá! Me he tirado con comida de ulti. Da eso. Ah, bueno. Yo aquí he usado de ataque, pero bueno. Al final con ulti le vas a pegar un millón de daño. Vale. Es que estaba pensando en estrategia de oro. El Wii hechicero. Dian verde con Tarmiel. Si la pasiva del Dracolab pone que baja la vida al menos del 50%, a Dian le pegan. Luego se cure con Tarmiel. Pues no lo sé. Tyrion. Pero me parece interesante. Tickets de evento dan más. Tickets de evento dan 10. Hacedos la idea de que Tickets de evento dan 10. Mira lo que te pegan y lo que te baja la vida. Vale. ¿Y aquí qué tenemos que hacer, Curve? Aquí. Ahora, como te has puesto comida de ulti, sácate la ulti de la Jericho. Y le puedes ir pegando ya al rojo. Al rojo lo deleteas. Entonces tira las dos. O sea, tira esta, la de plata, y mueve la cura por si acaso para luego. Porque la cura... O sea, curas para tres personajes. Mira. Pega, pega bien. El congelar no sube para nada, ¿eh? Eso sí. ¿Y por qué Gustavo? Por ahí va a Nagato, tío. No, bajas la... Digamos que bajas la resistencia del enemigo. ¿La ulti al de la ulti? Sí. Pégale esto y pégale las... Los dos baños. No, pégale el plata al otro. Para que no se cure. Al rojo, sí. Y pégale con el Eren. Ahí. En teoría con la ulti. Ah, pues no. Bueno. Curve. Me mentiste. ¿Qué pasa? Yo he pegado crítico. Ah, claro. Pero da igual, que no te vas... En teoría no te vas a morir. ¡Fuego! Se ha curado, ¿eh? Se ha curado, se ha curado. Se ha curado, se ha curado. Se están curando, Curve. No puedo pegar, Curve. ¿Qué hago? Rush a Eren. Al rojo, al rojo. Al rojo lo matas en el siguiente turno. Sí o sí. Tío, puedes dejar de salir de congelar, es que no funciona. Dejate curar, ¿cómo? Cuando se te quede el King solo ya es... Es decir, al final lo acabas matando por desgaste. Pégale así. Pégale con... Vale. Y Jericho. Vale. Y ya está. Curve, se están curando, repito. Se están curando. Ayuda, Curve. Ah, claro. Se pueden curar porque el otro hace cleanse. Claro. Pero ahora el King sí que tiene el cleanse. Mira, ahora el daño va a hacer poquito ahora. Pero bueno. ¡No! Pues ya ves la idea. La idea es que es ante crítico de la ulti. Besa por el de la derecha primero y ya está. Con el... No, coño, que te lo ves. O con el Eri y con la Jericho. Va a ponerme comida de ataque. Tengo poquitas, también te digo, ¿eh? O sea, Jericho va a gocha. A lo mejor con ulti vas bien, ¿eh? Ya. Pero... No sé. Ya me has hecho gastar una comida de ataque. Tengo pocas y me las has hecho gastar. No lo entiendo, tío. Ha gastado pocas, querido. Ponte personajes R. ¡Me da pereza! Josh. Me escribe el Josh. No tienes ni puta idea. Come los huevos, Josh. De aquí, Bilbao. Come los huevos. Josh, ¿te quieres venir al Betis? Nos vamos los dos. ¿Te quieres venir al Betis, Josh? Somos 28, caben dos, ¿eh? Y si no se hace huevo. No pasa nada. SR, 400%. SR, 500% de buff. Qué locura. Sí. Había gente... He visto capturas de gente con la Lyoni. Porque la Lyoni al King lo debe derretir, pero... Con los counters... Tiene buena pinta, claro. Venga, ahora sí. Ahora... Somos 30, ya lo sé, ya lo sé. Ayer me lo dijiste. No sude. Te dije que de puta madre. Y os di las gracias. No digas eso. Que no sude. Entonces no me corto... No me corto nada y le pego al de la derecha y ya está, ¿no? Y me dejo de probar. Sí, pero así te evitas una cura. Bueno, ahora no le puedes pegar. ¿Por qué no le puedo pegar? ¡Ah, María! ¡Qué putada, ¿no? Pero mira, no... Solo te vas a comer una ulti y en teoría esa ulti no te va a matar. Eh, rushé a la del Gustavo. Tíralo. Pues no, no sirve. Solo tiro a este, que me caigo, ¿no? Bueno, no sé, al King no lo puedes congelar. A los otros a lo mejor sí, ¿eh? A lo mejor se le quita. Se le quita. Sí. Al King ni lo podías... O sea, ni se le quitaba, pues no se lo podías ni poner. Vale, ya. Divertida, ¿eh, la torre? Y yo te veo desde que empezaste con el 7DS y el mar que este siempre está faltando al respeto. Buah, ese mensaje va a operar que tres segundos. Xenio, tira el Prime. Tira el Prime, si no, no voy a poder protegerte. Xenio, tira el Prime. Corre. Corre, 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 corre. No te voy a poder proteger, ¿eh? No te voy a poder proteger lo que hay que hacer por 40 gemas. Me sabe mal que me hayan metido medallas de superaguay. Mira la imagen que me da. Yo no he dicho nada. Yo no he dicho nada. Si vieras lo que has detrás de las cámaras. Ahora no puedo usar la ulti y elico. Joder, macho. Yo no he dicho absolutamente nada. Ahora que no iba a tirar Petri, no puedo hacer eso. Búfate, búfate. Me bufo, me bufo. Ese era el problema, que no hacen nada. Sabía que iba a ir por ahí. Sabía que iba por ahí. ¿Vale? Bueno, va. Está aquí medio comando Bilbao viendo el directo, ¿eh? Maravilloso, maravilloso. Cuidado con lo que dice ese Bilbao. A ver, yo no digo nada. Yo no tengo ningún tipo de quejas sobre ningún... Los dos vascos de Nachos, Minescreen. Vale, me cargo al de la derecha, supongo. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Mira, y tendrás la ulti del Eren también. ¿Y pego o me curo? Sí, sí, por si acaso, por si acaso, pega. No, Mar. No. Con Murcia si quieres métete, pero cuidado con Bilbao. Con Murcia... A ver, es que Murcia... Con Murcia te va a ser loco. Murcia dudo que exista, tío. Con Murcia... Con Murcia no... Última vez que me borras un mensaje. Ya me das. Vale, lo tiramos todo, lo tiramos todo. Está muy bien. Sí, ten las ultis preparadas. O sea, mátalo. Tengo miedo, ¿eh? Sí, sí. Ah, está. No te preocupes. Tengo miedo porque el King me ha dicho, no, no te va a matar, no te va a matar. Me ha matado ya tres veces. Pero porque te habías tuneado a la Yerikoi y tenías media vida. Tata cae. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pum! Vale, está muy bien, está muy bien. Ahora, si no te stunea, pues te curas. Ahora, congelar... Me curo full y ulti. ¡Vamos, Yerikoi! ¡Mierda! ¡Ja, ja, ja! No puedes. ¿No puedo? No me da. No tengo ningún orbeo, fuck. No. Tienes un problema. A ver, primero... O sea, es que está furbida, da igual. Sácala del... Tírale, tírale. La del Gustavo, al menos ya la tienes. A ver si te aguanta la Yerikoi. A ver si no, tienes problema. ¡Buah, cómo briga! Si la Yerikoi se muere, no pasa nada, ¿eh? Puedes seguir. Se muere, sobrao. Se cura un montón, ya verás. ¡Hijo de puta! Vale. Tranqui, 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 tranqui. Pégale, quítale las curas. Vale. Ahí. Y junta... No, junta todo. ¿Sabes qué es lo mejor de esta stage? Sorpréndeme. Tienes que matar al King Dove, ¿eh? A no ser que sea que a partir de X vida, revive con toda la vida. Pero yo entiendo que es toda la vida. Vale, pues es... Bueno, ahora lo mata. Ahora lo mata. Ulti. Capor. Y Eren. No, búfate con Eren. Búfate. Nos búfamos. Porque la Yerikoi... Bueno, la Yerikoi a lo mejor si tiene robo de vida a lo mejor. Vale, lo hemos matado. Buen crítico, niño. Vale. Vale. Bueno, y te has curado entero con Yerikoi, así que ya está. Lo tenemos, gente. Lo tenemos. Sin fallo, chicos. A la primera. La dúo ofendía, la verdad. Y ahí digamos... Esto... Hostia, una Petrie 3, ¿eh? Cuidado. Sí, da igual. Ahora, en teoría, sí que sí. Además, es que con la hemorragia la has quitado toda la vida. Sí, no me había dado cuenta. Que es todo uno de vida. Cuatro diamantazos. ¿Los tiramos o qué? No, no, pero... No, pero los tickets sí, ¿eh? ¿Los tickets? ¿Los tickets? ¿Cómo que los tickets? Puede ser un Bellion. Ah, vale, vale. Eso sí, por supuesto, hombre. Pues eso, a mí me tocan los juegos que no hayan monedas de Super Awakening en esta torre, tío. Imagino que irá... Tres pisos gemas, tres pisos medallas o algo así, imagino. No lo sé, ya iremos viendo. No, 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 no voy a tirar, no voy a tirar. Ya, el otro personaje de Collab que me falta me suda los cojones. Podrías tirar. A lo mejor en un futuro se usa. Ya. Y a lo mejor en un futuro me muero. A ver, bueno, eso yo creo que es más probable que se use esa mierda. ¡Ja, ja, 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 ja! Mañana me voy a ver la peli de Kimetsu otra vez. Es un cumpleaños de mi señora y me la llevo al cine. Bueno, me lleva ella a mí porque yo no conduzco. ¡Ja, ja, ja, ja! Un macho que soy. Vale, pues nada. ¿Me puede llevar? ¡Ja, ja, ja, ja! Ya sabes lo que te gusta a ti, ¿no? La verdad es que se está viendo Kimetsu y me sorprende porque se la ha rusheado. Se la ha turbo rusheado. Mi chica no era mucho de ver anime. Mi chica no era mucho de ver anime. Pero ahora, como prácticamente le he obligado, le he obligado a ver... Esto está feo, ¿eh? Sí, me falta el... Casi mira tu box, ¿no ves que está feo ese mic que falta sin lloros? La verdad es que está feo. Pero ya os digo, me... Le faltaba... Nunca había visto anime. Y como básicamente le me dio obligar a ver anime, nos vimos juntos Death Note. Nos vimos juntos Your Night in April. Nos vimos juntos algo más, que no me acuerdo qué era. Y nos hemos estado viendo juntos, a priori, Kimetsu no ya iba. Pero se la está rusheando, que flipas, ¿eh? Se la está rusheando. O sea, en plan de solemos ver la serie juntos y esta vez como que se veía como 4 o 5 capítulos al día. Y yo, me gusta cómo está evolucionando esto. Yo te he entrenado bien. Shingeki, correcto, Shingeki. Shingeki. Y yo le he entrenado bien. Y el otro día me dice... Estaba de camino ella a su trabajo, bueno, a sus prácticas. Y me dice... Me manda un odio y me dice... Mira, Luis. Vamos a hacer algo para que estés contento. Porque yo obviamente quiero que se vea Naruto. Haikyuu la veremos. Haikyuu la veremos seguro. Yo obviamente quiero que se vea Naruto. Obviamente no le voy a decir empezamos a ver Naruto porque Naruto es una serie que es demasiado larga. O sea, no renta empezar a ver anime y empezarte con Naruto. Pero bueno. La cosa es que yo quiero que vea Naruto. Y me dice... Mira, estoy dispuesta a ver Naruto... Si hasta la parte que está en castellano la vemos en castellano. Y le digo... Y una puta mierda. Le dije... Me niego. Me niego. Me niego a ver el ojo blanco y su puta madre. Prefiero que te leas el manga. Nada, nada, nada. Nada, nada. Una puta mierda. Me niego totalmente. A ver, yo por experiencia propia, para ver anime con pareja, a veces hay que ceder a verlo en castellano. Pero no, pero Naruto no. A ver, Naruto... Y es que Naruto ahora mismo no me la volvería a ver. O sea, bajo ningún concepto. Porque la vi creciendo y por qué nadie quedaba. Ahora me voy a poner a ver 700 capítulos. No, pero coño, esquipeando el relleno se te quedan en 300. 700. Es triste decirlo. Es triste, pero es cierto. Es triste, pero es cierto. Por cierto, voy a cortar la grabación, que esto no sé. Por cierto, voy a cortar esto. En fin. Estoy... Bueno, hemos hecho esto en directo, así que espero que os haya gustado. No sé si lo habré cortado mucho, porque los fails yo creo que también son graciosos verlo. Sin más. Espero que os haya gustado. Os quiero. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!